Habríamos Habríamos quedado así Habríamos quedado así Me dijiste muy temprano no Y a la una por cinco estaba yo Esperándote en la bicicleta nos fuimos Bajo el sol recorriendo el mundo Sabiendo que lo mejor estaba por venir Sabíamos que era imposible Que no llegue ese momento y caía el sol Y decía la noche Para luego comenzar a vivir Una armonía distinta Una melodía especial Única universal Que es la que te gusta Porque te gusta Porque te gusta Porque te gusta Porque te gusta Quiero estar setado en algún lugar común Y sentir todo el aire fresco Quiero estar sentado en algún lugar con vos Y sentir la magia fluye en Dios Y sentir la magia fluye en Dios Quiero que me compartas Me convides un poco de vos ¿Por qué te gusta? ¿Por qué te gusta? ¿Por qué me 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 gusta? Gracias por ver el video.